dar un pequeño, pero como ustedes saben, siempre se hacen cinco, seis encuentros, bueno, de cuatro a cinco encuentros, dependiendo de lo que se necesite, realmente. En este cuatrimestre, anteriormente, bueno, la di, la antepasada, lo di así, utilizando harina, pero anteriormente, se daba prácticamente que usted tenía que programar todo. Pero, trabajar en harina tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que usted no va a tener que programar prácticamente todos los procesos, porque cuando había que programarlo, usted tenía que concentrarse en la parte matemática de cada algoritmo que hiciera en la clase. Usted iba a tener que, obligatoriamente. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas, buenas. Obligatoriamente, usted iba a tener que programar cada uno de ellos. Ahora bien, en este cuatrimestre, más sencillo, en esa parte. ¿En qué? En que prácticamente usted lo que debe reconocer, qué es lo que hace, cuál es la función de cada una de esas distribuciones, para saber seleccionar qué distribución usted necesita para la simulación que usted vaya a hacer. Conocer bien las etapas de la simulación. Ahora, la parte no negativa, sino que yo le presto más atención. Esa es la explicación que ustedes dan. O sea, si usted me dijo que va a utilizar tal distribución, usted va a tener que justificar el por qué usted va a utilizar esa distribución. Ok, no me concentro tanto en la solución matemática del problema. Ok, porque esas cosas ustedes las ven en investigación de operaciones. Pero, sí, en el buen uso, en el buen seteo, en la buena explicación, sobre todo en esa documentación de la simulación. Anteriormente, yo le prestaba más atención o le daba más puntuación a la programación que usted me hacía, porque sé que era más complejo, porque yo soy consciente. Yo sabía que si usted se ponía a programarme cada uno de esos procesos, programarme los números, se los da aleatorios, o sea, cada una de esas cosas que usted fuera a programar, yo sé que le iba a tomar un tiempo. Y en ese aspecto, yo no iba a ser injusto, yo no iba a decir, ah, yo quiero que me entregue una simulación perfecta y también una documentación perfecta. No le prestaba tanto a lo que era la documentación, pero ahora es al revés. Porque volcarina es un software ya que viene para la simulación. Entonces, como viene para la simulación, te facilita la vida. Entonces, si el software está, que está, existe, vamos a utilizarlo. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, vamos a utilizarlo. Entonces, la temática viene siendo esa. Vamos utilizando harina. Vamos a ver el motivo de por qué debemos de simular. Muchas tareas yo las pongo en grupo. Yo indico cuándo van a ser en grupo. Según la cantidad de estudiantes que vi, pueden ser en grupo de tres. Pero cuando una tarea es grupal, yo indico que la tarea la pueden hacer en grupo. Para que así, bueno, el que quiera, no todo el mundo está obligado. A la gente que le gusta trabajar solo. Pero cuando usted la hace en grupal, obviamente, tienen que, aparte de enviarme el archivo en formato PDF, como yo indico, también tienen que ponerme el link de Google. ¿Por qué? Porque yo les digo que la trabajen vía Google. Más bien, con su cuenta de guapa. ¿Para qué? Para yo ver el porcentaje de trabajo que hizo cada quien. Porque ustedes saben que ahí en el histórico indica qué hizo cada quien. Entonces, obviamente, me va a interesar verlo. Cuando estemos trabajando con el software harina, si yo les voy a pedir que, ¿qué es lo que usted me va a mandar? Siempre va a ser en formato PDF. ¿Qué es lo que tú me vas a mandar? Los screenshots. ¿Los screenshots de qué? Si yo le dije a usted que usted va a utilizar un tiempo distribuido de uno a tres minutos, por ejemplo, una distribución de más. Utilizando un tiempo con una distribución de personas, una distribución exponencial de un minuto a seis minutos. Usted tiene que tirar un screenshot. ¿Cómo usted configuró en el software de harina, paso por paso, esa distribución de uno a seis minutos? Eso es lo que yo quiero ver. Es decir, no simplemente que usted me ponga la foto de la simulación. No, no. ¿Qué usted hizo para cumplir ese paso? Usted le tira los screenshots de los pasos que usted hizo para lograr ese resultado. Y al final, entonces usted me va a poner, lo de Lina te va a arrojar un resultado estadístico, que eso te lo va a pasar en Vía Crystal Report. Entonces ahí, usted me va a hacer ese análisis de lo que va sucediendo. Esa es la idea de la materia. Yo le digo desde ahora, el que le ponga atención a esta materia, que no va a ser tan difícil, la va a pasar fácil. O sea, es simplemente usted ponerle dedicación. Lo de harina es una tontería. Yo le voy a mandar incluso el video para que vayan viendo cuando toque esa clase, para que instalen el software, lo manipulen. Son como cuatro clases utilizando el software de harina para que vayan ganando tiempo. Y ahí ya, con simplemente eso, usted va a tener una ventaja grande, grandísima ventaja, porque usted va a ir ahí viendo lo que va sucediendo. O sea, ahí va a ir ganando su tiempo. Por eso le digo desde ya, las tareas son muy importantes, que ustedes las cumplan, eso no es un secreto para nadie. Que usted cumpla con sus tareas, eso no es un secreto para nadie. Entonces, es tiempo de que usted se ponga para eso, ingeniería informática. Yo sé que estamos en cuatrimestre, que muchos de los cuatrimestres siempre tienen la cosa de, yo no programo. Bueno, usted no va a tener que programar tanto. Y sí les recomiendo que como ingenieros informáticos que son, empiecen a programar, porque la van a necesitar sí o sí. Por ejemplo, yo cuando inicié, les dije que trabajo mucho con ingeniería de datos. Simplemente tengo que trabajar con análisis de datos, pero yo tengo que programar, obligatoriamente. También yo cuando me dedico, cuando trabajo en mucha parte del área de server seguridad, tengo que programar, eso es redes, eso es network, eso es seguridad, pero hay que programar, hay que hacer script, hay que hacer automatizaciones. en todos lados, usted va a tener que programar. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la simulación en sí, que usted entiende el concepto, de qué trata en sí la simulación. todo en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Perfecto. Ah, bueno, miren, siempre vamos a trabajar por Zoom, porque ya Google Meet, lamentablemente, por el momento, no nos está dejando grabar las clases. Las clases siempre se van a grabar, se van a subir al canal de YouTube, está ahí, realmente el canal de YouTube. O sea, que con eso no habría ningún tipo de problema. Entonces, cuando hablamos de simulación, dice, la simulación, más bien, cuando usted tiene que, cuando usted le habla de simulación, usted tiene que tener algo en cuenta. Es sencillo. O sea, cuando hablamos de simulación, mucha gente le toma, vamos a decirlo así, le coge miedo a la palabra. Pero realmente, ustedes inconscientemente, muchas veces hacen tipos de simulaciones, por así decirlo, inconscientemente. ¿Por qué? Porque usted lo que va a experimentar. O sea, cuando usted habla de simulación, aquí usted va a traer la palabra, experimento. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted va a estar haciendo. Usted va a experimentar, en una computadora digital. La ventaja, es que ya, usted tiene, un software, o muchos softwares ya existen, hay lenguaje de programación, nada más para simular. Y yo soy de la gente que dice, si la herramienta está para eso, el software está para eso, vamos a usarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar, con ciencia de datos, tú tienes que utilizar R, o tienes que utilizar Python. Usted dirá, profe, pero no se puede hacer, utilizando Java, o no se puede utilizar, utilizando C Sharp. Yo te diría, sí, claro que sí. Al final es programación. Ahora bien, el problema es que yo puedo resolver, la ciencia de datos, utilizando Python no R, que me va a tomar a mí, por ejemplo, lo que me toma 10 minutos, aquí fácilmente me va a tomar 2 horas. Y quizás aquí la solución sea más óptima, yo la haga también en 10 minutos. Ah, ¿pero por qué? Porque ya yo tengo la mayoría de paquetes y funciones preelaboradas. Ahora yo tengo que saber cómo funciona y saber lo que yo necesito, obviamente. Entonces, por eso con este mundo de inteligencia artificial, que también cabe mencionar, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, la simulación cae. ¿Por qué? Porque va a ser predicciones. O sea, ahora mismo en este mundo de inteligencia artificial, la gente lo que está buscando es hacer predicciones. Entonces, simulación, hacemos experimentos digitales, o sea, hacemos experimentos en una computadora digital. Ahora, cabe mencionar que también la palabra simulación es una técnica numérica. simulación es una técnica numérica. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en ese experimento? Usted va a tener modelos matemáticos, lógicos. Usted va a describir el comportamiento de un sistema complejo del mundo real. ¿Y por qué digo la palabra complejo? ¿Por qué? Porque así como es importante simular, la simulación es como nuestra última opción. Realmente. La simulación viene siendo nuestra última opción. Después que yo traté de resolverlo en una hoja, de manera manual, aplicando alguna fórmula matemática, utilizando un software como Excel, vamos a decir así, utilizando un, aplicando algoritmos. Si ya yo apliqué toda esa metodología y no logré un resultado, entonces ahí yo simulo. En ese momento yo digo, bueno, el resultado que me arrojó no me aclara la situación de lo que yo quiero. No me arrojó luz. No me arrojó luz. Si no te arrojó luz, tú dices, bueno, déjame entonces comenzar a aplicar una simulación. Aquí te voy a hablar que vamos a hablar de sistemas continuos, sistemas discretos. Así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de simulación, usted tiene que grabarse en la mente algo fácil. Usted va a crear también modelos. Cuando hablamos de simulación, usted va a crear modelo. Ahora, ese modelo va a ser o va de la mano con un sistema obviamente del mundo real. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero cuando quiero crear esos modelos? Cuando quiero esos modelos de ese sistema del mundo real. Que el sistema puede existir o no puede existir. Al final, yo lo que quiero es hacer esa simulación para para algo en específico de ese sistema. por eso es importante que la simulación, como dice ahí, es para un sistema del mundo real. O sea, yo tengo que decir, si voy a simular, vamos a decirlo así, la cola de un hospital, yo tengo que indicar qué cola de qué hospital. Porque al final, cuando hablamos de simulación, que hablamos de modelos, aquí nosotros vamos a tener variables que van a impactar de manera significativa el modelo, ¿no? Dependiendo del lugar que sea, una variable puede tomar más importancia que otra. Obtengo otras variables allá que no tengo en otro lugar. Por eso es importante especificar qué es, cuál es el modelo que yo voy a hacer. Entonces, tenemos los modelos que voy a trabajar a través de sistemas del mundo real, sistemas complejos. Ahora esos modelos yo los voy a utilizar para generar historias artificiales yo voy a generar historias artificiales del sistema. Ahora, esas historias artificiales que yo voy a generar, ¿para qué van a ser? Para yo entender el comportamiento de ese sistema. Para yo entender el comportamiento de ese sistema. Entonces, cuando a ustedes le hablan de un modelo, ¿qué le llega a la mente a usted cuando le mencionan la palabra modelo? O sea, yo voy a crear un modelo. ¿Qué viene siendo en sí? El modelo viene siendo un ejemplo, no ya, o sea, un ejemplo antes, un ejemplo de algún proyecto. Una muestra. Sí, una muestra, un ejemplo. Pudiésemos decirlo así mismo, una representación de una idea. Que se va a usar para ya terminar el proyecto en sí. Exactamente. Un modelo es una representación de una idea. O un sistema, pudiésemos decir. Ya, eso tendríamos un modelo. Entonces, ahora, ese modelo obviamente se va a componer tanto de operaciones matemáticas relaciones matemáticas y al mismo tiempo también va a tener un conjunto de relaciones lógicas para explicar ese modelo. Entonces, usted va a hacerse la pregunta, ok, ¿para qué yo debo de simular? Usted tiene que simular por tres grandes razones. Vamos a poner esta línea aquí para explicar, entender o mejorar un sistema. Para eso usted simula. Para usted poder explicarlo, para usted poder entenderlo o para mejorar un sistema. Así de simple. Ahora bien, siempre debo simular. Esa es la pregunta que uno debería hacerse. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, como dice aquí, simulación es la imitación del funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo. Algo importante, la palabra tiempo. Ahí tenemos la palabra imitación, sistema real, intervalo de tiempo. Cuando usted simula, usted imita. ¿A quién imitamos? A un sistema. Ah, pero también en un intervalo de tiempo. Cuando usted se va a una simulación, el sistema se va a comportar diferente dependiendo de las horas. Ustedes saben que es así. Hasta las estaciones del tiempo se va a comportar de una manera diferente. Entonces, ahí, cuando hablamos de eso, yo tengo que saber cuándo voy a simular. Como dice ahí, la simulación puede realizarse ya sea de forma manual o computacional. La simulación se basa en un modelo de la realidad que cuenta una historia. Y al observar el comportamiento de esta, nos permite obtener conocimiento acerca del sistema real. entonces, ¿qué es a lo que se refiere? Cuando yo voy a simular, usted tiene un sistema, algo así, usted tiene un sistema. Ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primero, experimentar con el propio sistema. Si ese lo permite, obviamente, porque el sistema, dependiendo de la prioridad que tenga, por ejemplo, el sistema de un banco, yo no puedo poner más simulación con el mismo sistema. Porque yo no puedo, en ese momento, puedo tropecer la operación del banco y una transacción tropecerla y los errores que me pudiesen causar son muy críticos. Yo pudiese experimentar con un modelo del sistema. Ahora, ¿cuáles modelos usted tiene? Modelos físicos y tiene modelos matemáticos. Ahora, dentro de los modelos matemáticos, usted va a tener una solución analítica y usted va a tener lo que se llama simulación. Entonces, a eso yo me refería cuando les decía que la simulación es su última moción y iremos viendo durante el proceso. ¿Por qué? Porque se escucha muy bonito. Ah, vamos a simular. Se escucha muy lindo. Pero habría que ver todo lo que conlleva, todo lo que conlleva yo realizar una simulación. lo mismo pasa cuando usted va a desarrollar un sistema. Lo que pasa es que no hacemos ese análisis previo. Vuelvo y digo, simular va a ser mi última opción. Sería mi última opción. Pero como la materia se trata de simulación, ¿verdad? Va a ser su primera porque ese es el objetivo principal de ustedes de realizar una simulación. Dice, etapas para realizar un estudio de simulación. En el libro, en el libro de, en su libro de la asignatura que se llama simulación en el foco práctico. Pero no consigan la versión reducida. Usted la puede solicitar a la biblioteca. Realmente yo no lo tengo. Miren, lo tenía completo, que lo compré una vez. Semestre, abrió el libro. Y me ha dado trabajo conseguirlo. Pero creo que ustedes pueden conseguirlo via la biblioteca de acá. Solicítenlo desde ya. Pero díganle el foco, porque yo se lo solicité y lo que me enviaron fue el resumen. O sea, la parte abreviada. La parte abreviada aparece donde quiera de la simulación. Eso aparece donde sea. Así no se llama. Simulación en el foco práctico. Pero la versión completa de ese libro le va a ayudar muchísimo a ustedes. La verdad. Porque es muy, 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 muy bueno. Y describe las etapas. Que es lo, que realmente el proyecto financiero es. Usted va a seguir las etapas una por una hasta que complete la simulación. Ahora, ¿qué significa eso? Que usted debe de conocer las etapas lo mejor posible. Saber lo que le está pidiendo cada una de ellas. y ya con la primera clase usted puede comenzar a hacer su proyecto final como quien dice. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de simulación usted va a tener definición del sistema que es la primera etapa. O sea, usted va a llevar a cabo una experimentación. O sea, lo primero que usted va a tener ahí va a ser la definición del sistema. Muchos se confunden y simplemente aquí me ponen una descripción. ¿Por qué? Porque nada más leen lo que dice definición del sistema. Y no se van a indagar qué significa cuando yo te digo definición del sistema. Lo primero que te dice que consiste en estudiar el contexto del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el problema que tengo que yo quiero hacer una simulación para ver cómo lo resuelvo? Bien. Luego te dice que yo debo identificar en esta etapa los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos que usted va a necesitar? Especificar los índices de efectividad del sistema. Y también especificar los índices de efectividad del sistema. especificar los objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema que se va a modelar. ya cuando yo lo voy a definir yo hago una descripción de lo que está pasando, cuál es el entorno. Entonces, ¿cómo yo voy a tener esa definición? Bueno, usted tiene que hacer una investigación, obviamente. Yo siempre menciono que cuando se va a hacer simplemente usted decidir cuántos segundos le va a poner a una luz de un semáforo. Que es un claro ejemplo de simulación. Porque ellos primero simulan las cosas, lo hacen de manera manual, una simulación como que dice manual, porque ya existen muchísimos software. Esos datos yo los... Ahora, ellos hacen una recolección de datos que luego se va a hacer una etapa también. Donde ellos dicen, ok, mira, yo tengo estos datos y esos son los datos que vamos a utilizar para hacer la modelación. Pero primero hacen un levantamiento de horas para hacer un levantamiento de horas para poder trabajar el tema de la simulación. No es tan sencillo como se ve. Tengo un ingeniero encibible en un semáforo y anotando cuántos carros pasan a las ocho de la mañana por horas. ¿Cuántos carros pasan por horas? ¿Para qué? Para decidir qué tiempo necesito ese semáforo. Y que quede ese modelo, quede perfecto, hacen una simulación previa. Entonces, yo debo tener una definición exacta de lo que deseo simular. Voy a hacer un análisis. O sea, yo tengo que hacer un análisis de ese sistema. ¿Para qué? Para yo determinar cómo interactúa con el medio o cómo interactúa ese sistema con otros sistemas. ¿Cuáles son las restricciones que tiene ese sistema? ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ver. Entonces, aquí yo tengo que ver cuáles son las variables que impactan o que actúan con ese sistema. Ahí que yo comienzo a definir. Ah, ¿La cola de un banco? Mira, yo tengo una cajera, tengo el cliente. Ah, porque aparte del cliente también vamos a definir qué variable tengo yo dentro del cliente. Ah, porque el cliente me hace un depósito, un retiro, cambio de cheque y por ahí y por ahí me voy definiendo. Entonces, ahí es que yo comienzo a ver para poder definir y estudiar ese sistema y cuáles son los resultados que yo puedo obtener de ese sistema. Luego viene la etapa de formulación del modelo. Una vez que usted define con ese artículo los resultados que se esperan, ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer con esa simulación? Ah, pues entonces vamos a definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. Y te dicen la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el modelo. Así que ahí tú vas a tener que hacer algunos diagramas de cómo se comporta el modelo. todas las variables que forman parte de ese sistema, las relaciones lógicas que tienen y vamos a describir cómo la forma completa de ese modelo diagramando. un cliente pasa el tiempo de atención cuando un depósito esto, un cliente puede tener dos, tres, cuatro servicios. Y durante el curso iríamos hablando de eso, detallando cada una. luego, una de las partes más importantes, la colección de datos. Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. aquí te va a tener que buscar lo que se llaman las fuentes de datos. ¿Por qué esos datos usted no se los puede inventar? Que la parte compleja es esa. Que quizás algunos datos no sean tan sencillos de conseguir. Usted tiene que conseguir esos datos porque si los datos que usted tiene son irreales, ya de las siguientes etapas de ahí para allá, van a ser prácticamente inválidas. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener definido cuáles son los datos que usted va a utilizar en ese modelo para poder obtener los resultados que usted dijo que en el objetivo que usted dijo que iba a adquirir. Entonces, ya usted va a tener que ir donde registros contables, la base de datos, opiniones de expertos, o hacer algunas experimentaciones luego viene una vez que yo tengo mis datos, entonces ya con los datos acá a mano ya yo tengo los objetivos perfectos. Implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje como Fortran, Argo, Lib, etc. O si se utiliza algún paquete. Yo se lo estoy definiendo fácil, en vez de un lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque con ese que usted va a tener mayor información, ese que se le va a hacer todavía muchísimo más fácil. Se puede utilizar cualquiera, pero ese realmente es lo que usted va a encontrar la mayoría de informaciones. La mayoría. en internet te van a aparecer muchísimos ejemplos. Muchos me dicen, pero yo no lo voy a hacer en Excel. Yo le digo que sí, hazlo. Pero yo espero que usted sea un experto en Excel. Y cuando yo le digo cámbiame esta variable, cámbiame esto aquí, que usted sepa hacer, me lo explique. Porque quizás ese proyecto que usted lo vio, que usted lo consiguió, ya otro estudiante también intentó entregarme. ¿Verdad? Dice que la mayoría de las cosas se consiguen en internet y uno lo puede hacer con que modificacioncitos. Pero estoy seguro de lo que usted vaya a hacer. Entonces, luego viene la parte, bueno, con la implementación, aquí, ya ahí usted va a decidir que lo que usted va a hacer, obviamente, como le digo, vamos a utilizar harina. Y luego viene la parte de la verificación. 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 Cuando hablamos de verificar, el proceso de verificación consiste en comprobar que el modelo simulado cumple con requisitos de diseño para lo que se elaboró. Se trata de evaluar con el modelo, se compara de acuerdo a su diseño del modelo. Yo voy a verificar que lo que yo hice por lo menos vaya a acorde con la realidad. Es como una noción de que van acá, pero en la simulación me arrojó que un cajero de un banco puede atender a 500 clientes. Pero como que eso no cuadra, porque si hay que trabajar 8 horas. Y podemos decir cuántos minutos hay en 8 horas. Y dijimos que el tiempo de atención de los clientes más o menos el promedio va de 3 a 5 minutos. Y si le buscamos una media a eso de 3 a 5, tú dices, pero espérate, no me cuadra que sean 500 clientes. Es imposible. Eso es imposible. Algo tengo más en mi simulación. Ya tú comienzas a verlo aquí. Entonces viene luego la etapa de la validación del sistema. O sea, a través de esta etapa es valorar la diferencia entre el funcionamiento del simulador y el sistema real que está tratando de simular. Como dice ahí, la forma más de validar la opinión de experto. Obviamente una gente que es lo que trabaja en el banco, trabaja en la bloquería, trabaja en la bloquería, lo que tú estás simulando. Ya ellos van a tener una idea clara y te van a decir, no, 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 no. Ese resultado, eso no cuadra, eso no puede ser así. La exactitud con que se producen datos históricos. Porque también yo puedo tener datos históricos para hacer experimentaciones. Ok, en tal día, tal fecha atendimos tantos clientes. Entonces, mi simulación no puede estar tan lejos de la realidad. Si yo tengo el mismo escenario, debería, si yo dije que atendí 200 clientes en un día, bueno, mi simulación obviamente no va a ser perfecta porque estamos hablando de experimentación. Él puede decirme que yo puedo atender 210 o de 210 a 220, o puede decirme que atendí 185 a 200 y también sería válido porque obviamente va a tener un porcentaje de predicción en exactitud, pero no va a ser 100% exacto, obviamente. Ahora, la exactitud en la predicción del futuro, porque obviamente es lo que va a ser. Yo le voy a crear nuevos escenarios para el tema de la simulación. La comprobación de falla de modelo de simulación al utilizar los datos que hacen fallar al sistema real, la aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroja el experimento de simulación. O sea, la persona que utiliza ese sistema debe de confiar en lo que tu sistema arroja. Por eso que hay tantas etapas. Por eso que hay tantas etapas, porque la persona debe de estar segura, debe de creer en tu modelo. ¿Por qué? Debes de creer en lo que dice tu modelo. Luego viene la parte de experimentación, que ahí Arina va a tener, que te va a traer algunos, tú vas a arrojar algunos reportes. Como dice, la experimentación con el modelo se realiza después que este haya sido validado. Yo no puedo ir a experimentar si no validé. La experimentación consiste en generar los datos deseados y realizar un análisis de sensibilidad de los índices requeridos. Pero es una vez que yo experimento que le puse los datos, le di a correr la simulación, vi el comportamiento, excelente. Estoy experimentando con diferentes escenarios. Ah, le puse un cajero, le puse dos, le puse tres, le voy a cambiar la media para ir afinando la simulación. Entonces viene la parte de la interpretación, que es una de las partes más importantes. En esta etapa del estudio se interpretan los resultados que arroja la simulación y con base a esto se toma una decisión. O con eso. O con eso. Porque cuando yo interpreto una simulación, usted me puede decir a mí, esto se resuelve con agregar un nuevo servidor. O vamos vamos a agregar una sala de espera. Excelente. Entonces, ¿en base a qué tú me tomaste esa decisión? Ah, tú, ahí es que yo quiero que ustedes lleguen. No, yo tomé esa decisión porque cuando calculé las personas que se estaban retirando de la cola era muy alto. y si tú lo calculas las oportunidades de negocio, lo que yo perdí monetariamente, también el coste era muy elevado. Eso no calcula lo que hay que hacer. Ah, pero yo dije que iba a ser una sala de espera. ¿Qué me comí el elemento? ¿Una sala de espera o agregar a otro servidor? No, porque si yo pongo la sala de espera la gente va a estar más cómodo. Sí, pero ¿en qué me sale a mí una sala de espera? Justifica la cantidad de personas que yo dejo de atender en el día. Justifica esa sala de espera porque el costo que voy a tener. Yo no puedo venir porque si yo tuviera un presupuesto ilimitado, ¿no? No, te digo, vamos a crear un nuevo edificio, una nueva sucursal. Vamos a crear una nueva sucursal. Así que no tuviera límites, pero usted va a tener límites. Luego viene la parte de la documentación que dice dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo técnico, es decir, cómo yo puedo agregarle más datos a tu simulación, cómo yo puedo jugar con los tiempos de tu simulación. ¿Qué es lo que yo voy a cambiar para que me cambie el resultado? La segunda se refiere a manual de usuario, ya que se facilita la interacción y el uso del modelo de desarrollar. Ahora me voy a hablar de las áreas de aplicación de la simulación. Diseño y análisis de sistemas de producción. Análisis de sistemas financieros o económicos. Evaluación de software y hardware. En esta parte de sistemas financieros o económicos. Imagínate que yo voy a hacer un departamento de juguetería, de un departamento nuevo, de almacén, un almacén nuevo. Yo pudiese simularlo. Si yo tengo ese almacén, para la cantidad de pedidos almacenar, cómo salgan los pedidos, o sea, yo los pudiese simular para ver si exactamente me conviene o no. Evaluación de software y hardware. Claro que sí, y hardware también. Imagínate que yo vaya a hacer, por ejemplo, los procesadores, ¿cómo te creen que se construyen con simuladores? Imagínate que yo, para saber el funcionamiento de un microprocesador, lo construyan cada vez que yo lo vaya a hacer. Imagínense en eso. Perderíamos mucho tiempo. Tiempo, tiempo y dinero. Ya cuando tú tienes modelos, allá tú sabes nomás, pues, a construir ya. Ya tú sabes dónde va a cada pieza. Tiempo y dinero. Entonces, ya con los simuladores, inclusive, no sé si te llegaron a ver una vez, cuando daba el aplos, que eso era una, una certificación para la gente que era de soporte hotel, ellos te daban en un simulador como para el tema de reparación de una PC. En vez de tú estar desarmándote una, como que tú simularas, quitando una memoria RAM, detectando problemas, y te simulabas todos los fallos que tenía una computadora. Luego viene, y por ejemplo, también, las simulaciones de cómo se entrenan la gente que van a volar o que van para el espacio en el simulador. Ah, por un ejemplo práctico ahora mismo, la DJZ, ¿verdad? Cuando te va a tomar la licencia ahora mismo, en los simuladores también que ustedes lo están tomando. Eso mismo le va a decir, profe, también. Estamos avanzando, ¿verdad? Estamos avanzando. Ya hay simuladores. Ya me está borrando a mí la técnica para provocar un accidente, el tiempo que se pierde, voy a atender más personas. Al final, con la simulación no puedo hacer. Luego viene el tema de evaluación del sistema de armamento militar o sistemas tácticos. O sea, el tema de construcción de misiles y cosas así, todo eso es simulado. ¿Cómo yo voy a saber que voy a disparar un misil de aquí y me va a caer en esta zona? Yo tengo que medir todo el tiempo, la altura, la caída del misil, el peso que tiene, todo eso se calcula. Y en base a eso que ellos determinan que ese misil va a ocupar esta zona. Determinación de políticas de inventario, manejo de bosques, diseño de sistemas de comunicación y protocolos. Ahí te tiene muchísimos simuladores para el tema de sistemas de comunicación y protocolos. El que sabes de redes ha utilizado Paquete 13, GNS3. Ya tú estás viendo una de las ventajas que es el costo que tiene. Porque imagínate yo, para estudiar, si yo no tuviera los simuladores, yo tendría que ir a un lugar especializado que me va a cobrar 200 mil pesos por facilitarme los equipos o prestarme. Simplemente nada más, antes los cursos eran carísimos por eso. Porque yo tenía la estructura y tú vas a experimentar en equipo físico. Ahora un simulador y un equipo físico hoy en día no tienen ninguna diferencia. Al final, tú haces lo mismo, el mismo escenario, conecta todo y cuando tú vas a la parte, cuando tú vas a la realidad, tú haces lo mismo que en el simulador. Diseño y sistema de transporte, sobre todo ahí, como lo mencioné iniciando el curso. Los diseños y sistemas de transporte son simulación pura. Y dice evaluación de diseños, de organizaciones como hospitales, comedores, etcétera. O sea, todo eso usted lo tiene ahí. Todo eso usted lo tiene ahí. Pares de aplicación, perdón, ¿cuándo simular? Muy buena pregunta. ¿Cuándo vamos a simular? Dice aquí, la simulación permite el estudio y experimentación con las interacciones internas de un sistema complejo. Permite ver los efectos que un cambio produce con el comportamiento de un sistema. El conocimiento ganado en diseñar un modelo de simulación puede ser muy útil. Ahora, ¿cuándo simular? Tienen que ser una mala ventaja. ¿Cuándo simular? Cuando el sistema no existe. Yo puedo simular para crearlo. O sea, si yo digo, cóntrale, yo construir este sistema para yo ver si me va a funcionar para lo que yo quiero, o sea, es muy costoso o es muy peligroso. Ah, por eso vamos a simularlo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo simular? Si no puedo experimentar con el sistema real. ¿Cuándo simular? Cuando yo quiero estudiar el pasado, presente o futuro de un sistema. Entonces, son de las cosas que yo puedo hacer cuando yo quiero simular. ventajas. Tengo nuevas políticas, procedimientos, reglas, flujos de información, entre otros, que pueden ser probados sin interrumpir el funcionamiento del sistema real. Nuevo que dicen el hardware, emplazamientos físicos, sistemas que transportan, entre otros, pueden ser testeados sin comprometer los recursos. Probar hipótesis acerca del qué y el cómo de algún fenómeno. el tiempo puede ser comprimido y expandido. El poder responder preguntas del tipo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tal cosa? Desventajas. La construcción de un modelo no es fácil. Ni cualquiera puede llegar y hacerlo. Requiere de una preparación especial. Los resultados de la simulación pueden ser difíciles de interpretar. Hacer el análisis y el modelo de simulación puede ser muy caro, tanto en tiempo como en dinero. Esas son las ventajas que tienen. Luego vienen los modelos de simulación, que son muchos. Pero antes de hablar de modelos de simulación. Los errores comunes que usted como cuando va a simular. es cuando usted no detalla de manera apropiada el sistema. O sea, yo debo de hacer todos los supuestos que yo entiendo del sistema. Y debo detallarlo minuciosamente. Yo tengo que ver cómo interactúa cada variable. Lo mínimo, yo tengo que... La parte difícil de simular, por así decirlo, que usted tiene que sentarse y comprender exactamente cómo funciona lo que usted quiere simular. Cada componente, cada variable que interactúa con ese momento. Yo debo de tomarlo en cuenta. Debo de tomarlo. Incluso la tecnología que usted utiliza. Si tú no la sabes seleccionar, eso le va a complicar la asistencia. Le va a complicar la asistencia. Las simulaciones que usted hacen también son muy cortas. No tengo tanta variable, no tengo tantos datos. El intervalo de tiempo es irreal. O sea, también usted me está dando datos irreales. también usted me está dando datos que son irreales. Entonces, todo eso yo debo de tomarlo en cuenta. En eso es que usted debe de fijarse al momento de usted trabajar algún tipo de simulación. O sea, yo debo de sentarme ahí y saber qué es lo que voy a hacer. Otra parte importante cuando estemos hablando de los generadores de números aleatorios. Ah, que usted seleccionó números aleatorios inadecuados. Los generadores de los números aleatorios inadecuados. Luego hablaremos de lo que son las semillas dentro de los números aleatorios. También si la selecciono mal, también mi simulación va a estar mal. Una de las cosas que más problemas usted va a tener una estimación inadecuada del tiempo a desarrollar el proyecto. Metas inalcanzables. Ah, yo voy a simular para tal cosa, por eso es inalcanzable. Obviamente también a nivel de capacitación inadecuado puede contar con los expertos necesarios para hacer la simulación. También es parte de los fracasos de la simulación. La documentación inexistente también es parte de los fracasos. Entonces eso es lo que usted debe tomar en consideración al momento sobre todos los detalles. En la simulación los detalles nunca están de más. Nunca están de más. Usted debe concentrarse y detallar las simulaciones. El modelo de la simulación yo lo voy a poner a investigar para que hablemos más a fondo de eso porque algunos días de clase te van a tener algunas presentaciones. Con respuesta a lo que comentaban por el grupo de si podíamos mover. Bueno, a veces se complica porque cuando la universidad me pone ese horario me pone en otro grupo en otros horarios. Yo lo que pudiese ser que cuando pueda alguna clase tratar de tornearla. Si la doy el sábado nos pondríamos de acuerdo y quizás nos ponemos todos de acuerdo y la ponemos el domingo o la ponemos sábado 12.30 y vemos cómo hacemos rejuegos con eso para que todos puedan participar. Ahí por el grupo nos pondríamos de acuerdo con la mayoría para que todos puedan participar de la clase. Lo que sí podemos jugar con iniciar un poquito más tarde, eso sí. Con eso no habría problema. Ahora, los de cambio de día quizás algunas clases yo las pudiese cambiar, pero todo va a depender porque siempre, por ejemplo, ustedes iniciaron ahora y trimestre está terminando. Luego viene el trimestre y en tiempos de ustedes con clase también me llegan en materia de trimestre y más ahora que están por regresar presencial sería un poquito complicado el tema de la clase. Pero no hay nada que no se pueda realizar o negociar, ¿verdad? Todo es posible. Miren, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Les dije que voy a poner algunos temas de investigaciones. Cuando las tareas sean grupales voy a especificar que son en grupos. Vuelvo y repito. Pasos a seguir. Desde ya te voy a comenzar a buscar el libro. El libro está ahí mismo en la bibliografía del programa. Esa es mi recomendación porque usted tiene que ser un experto en las etapas. Las etapas que yo mencioné hoy durante la materia o el curso estaremos hablando de ello. O sea, todo lo que yo mencioné es que números adulatorios, que la interacción entre las variables, bla, 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 bla. cada cosa de esas son temas que hay que tratar. Obviamente cómo usted genera números adulatorios, cuáles son los métodos que existen, las diferentes distribuciones que existen. prácticamente es eso. Veremos simulaciones, cómo hacerla. Esa es la idea, esa es la temática. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No sé, dudas, sugerencias, este es el momento. Ok. No de este lado, no, prof. ¿Cómo fue? Prof, te podría compartir esa presentación por el grupo. Sí, 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 claro. No son de problema. En el Dynes. Déjame enviar acá. Vamos a hacerlo ahora. Yo siempre digo que sí, después se me divide. Déjame descargarla y enviarla. Profe, ¿y con 27 años le está ayudando la cosa a usted? Con 27, no, ya son 33. la edad no perdona. Bueno, no le da las tantas cosas. Sí, sí, uno con tanta buena en la cabeza, a veces. Ese es el problema. Que no quiera. Las tantas cosas que uno se le olvide. Miren, que yo solo he anotado prácticamente todo, 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 todo. ya he hecho esto, es harto de anotar tantas cosas también. Bien, miren, mi gente, nos hablamos de la próxima clase, ya ustedes saben, pero nada, ahí, bueno, ya una tarea que les voy a poner más tiempo para que está habilitada, para que ustedes la puedan ir completando y así siga avanzando un poquito más. Bien. Ya ustedes saben, que la pasen bien. Que pasen bien. Gracias. Buenas. Bye, bye.